¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Como en Minutos. Hoy vamos a hablar sobre algo importante. ¿Cómo cancelar tu suscripción en Tinder en pocos pasos? ¿Listo para liberarte de esa suscripción? ¡Vamos a hacerlo! Lo primero que necesitas hacer es abrir la aplicación Tinder en tu teléfono. No te preocupes, solo un toque y estarás dentro. Una vez dentro, dirígete a tu perfil tocando el ícono en la esquina superior izquierda. Desliza hacia abajo hasta que encuentres la opción Suscripción. Aquí es donde vas a tomar el control. Toca Cancelar suscripción y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso. Libérate de esa suscripción en un Abrir y cerrar de ojos. Y eso es todo, amigos. En pocos pasos simples, has aprendido cómo cancelar tu suscripción en Tinder. Fácil, ¿verdad? Si te ha gustado este video y quieres más consejos útiles, asegúrate de suscribirte a nuestro canal Como en Minutos. No olvides activar las notificaciones para mantenerte al tanto de todas nuestras actualizaciones. ¡Hasta la próxima!